Con la incorporación de Gallo Vásquez y Gullit Peña, el club León prepara el duelo vital que sostendrán ante Dorados este sábado en el Estadio Nou Camp. El oriundo de Buenos Aires, Argentina, Guillermo Burdizo, habló de su recuperación y la opción de estar disponible para el duelo de este sábado. Bien, ya estamos en la última etapa de estar con el grupo, empezar a ponerme bien físicamente y agarrar ritmo de juego, pero por lo que pude probar esta semana, a la par de mis compañeros, bien. Sí, faltaría lo último que es hacer fútbol, eso creo que se va a hacer mañana, eso ya me daría la pauta de cómo estoy, si estoy al 100% como para jugar el sábado o no, y después ya dependerá del profe si juego o no. Burdizo opinó sobre la liguilla en el fútbol mexicano, fase que por primera vez le tocará disputar al argentino. La Copa, sabemos que es una competición que es muy importante y por eso queremos entrar. Por nuestra parte tenemos que ganar el sábado y bueno, nada más. Después, obviamente, Toluca le queda un partido difícil, pero bueno, eso ya no es cuenta nuestra. Simplemente tenemos que ganar, no solamente para sumar y tener posibilidades para el Libertadores, sino también para volver a mostrar lo que fuimos en un momento, tener un juego bueno y demostrar que estamos bien para la liguilla. Respecto al rival en turno, Dorados, ya no pelear un puesto de liguilla, pero seguir sumando para el no descenso, son factores que hacen más peligroso a los sinaloenses. Va a ser un partido muy complicado, vimos el partido con Chivas, sabemos que Dorados tiene que sumar, entonces bueno, no creo que vengan acá a jugar y nada más, creo que los tres puntos son muy importantes como para ellos como también para nosotros, entonces bueno, va a ser un partido complicado, lo tenemos que tomar así, sabemos que en casa nos sentimos cómodos y nos va bien, pero hay que demostrarlo en la cancha y con trabajo. Se espera que este jueves Juan Antonio Pizzi trabaje con equipo completo, ya con las incorporaciones de Jonathan González y Miguel Ibarra.